En la Hora de la Verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor, pues después de escuchar esa nota editorial que trae a mi memoria cosas importantísimas. Cuando Cúcuta estaba postrado en lo peor, cuando por Cúcuta no se daba un peso. Usted le dijo a un alcalde, haga un estadio bien hecho, organice bien el equipo de fútbol y ponga a la gente a reunirse en torno al deporte. Eso lo hizo usted en los inicios de la era del presidente Uribe. Esas son las cosas que a uno se le quedan grabadas en el alma y que hoy recuerdo con satisfacción. Y que Cúcuta luego celebró su primera estrella en el fútbol profesional, gracias a lo que usted le insinuó a un alcalde determinado para que lograra sacar adelante y unir el pueblo. Y unir, y unir, y unir en torno al foro, en torno a tantas cosas, al deporte, a una ciudad. ¿Recordemos eso? William, recordemos eso y otras cosas. Mi padre fue alcalde de Manizales dos veces. Y lo primero que hizo siendo alcalde en las dos ocasiones fue construir un estadio. Y llevar a la gente a que se uniera en torno a la afición por el fútbol. Para que se sintiera, para que tuviera personalidad, para que tuviera autoestima, para que tuviera un punto de encuentro, un punto de referencia. Que no fueran las pasiones, que no fuera la lucha por la supervivencia. El deporte es creativo. Y no se le olvide que yo fui tantos años alumno de los jesuitas. Y sobre todo antes de que les ocurriera la desgracia que se llamó el padre Pedro Arrupe. Que es el gran creador del jesuitismo comunista. Pero para los deportes, para los jesuitas, era el mens sana, incorpore sano. En los colegios de los jesuitas, William, estaba prohibido no jugar. Estaba prohibido no practicar deporte. Lo más importante que había para los jesuitas, eran las olimpiadas permanentes en que nos mantenían. En el juego del básquetbol, del fútbol, del voleibol, en las carreras, en todas las prácticas deportivas. Inclusive en la práctica del muro. Ahí teníamos un muro donde los más aficionados practicaban ese viejo deporte español. Pero había que hacer algo. Había que hacer algo. Y eso unía a los jóvenes bartolinos, o a los jóvenes del Bermans, o a los jóvenes del Colegio San Ignacio. El deporte es un elemento fundamental en la vida social. Cuando el deporte se convierte en un tema de segunda, o de tercera, o de quinta categoría. La sociedad pierde su sentido y pierde su valor. Y en lugar de deporte, lo que tenemos son fanaticadas llenas de violencia. Porque no hay espíritu deportivo. Usted veía en los Juegos Olímpicos, William. Qué lindos espectáculos. Por ejemplo, en esos partidos de voleibol. Cómo se daban a muerte. Terminaba el partido de voleibol. Los dos equipos, frente a frente, dándose la mano. La mano, el derrotado, reconociendo su derrota. Y el vencedor, admitiendo la gallardía del vencido. Eso une, William. Une para siempre. Une para siempre. Una vez que se perdió el foro y que se perdieron las plazas de mercado, un sitio de encuentro, son los escenarios deportivos el punto de reunión de una sociedad que valga la pena. Eso no lo hemos entendido en Colombia. Porque en Colombia no valen la pena las grandes cosas. Y creemos que el deporte es asunto de segunda o de tercera categoría. Y resulta que es un tema fundamental. Bueno, oiga, William, pero usted preguntaba, ¿deportes dónde? Pero si hasta los estadios están cayendo. Ustedes vieron esa desgracia. Oiga, qué cosa tan horrible. En Neiva. Qué horror. Sí, hasta los estadios se caen. Esto no es ninguna broma. Pero Montserrat, mire. ¿Dónde están los grandes talentos deportivos de Colombia? Alguien me decía, cuando yo preguntaba, ¿pero por qué un paísito tan pequeño como Jamaica puede tener los grandes campeones, hombres y mujeres, en velocidad? Los grandes atletas del mundo. Usain Bolt no es solo. Pues es que el relevo de 4% los gana Jamaica. Sí, señor. Y Jamaica es nada. Jamaica es una islita. Y me decía, con dos o tres millones de dólares invertidos en el Chocó y en la costa del Pacífico, usted tendría en Colombia una potencia deportiva. Sí, porque lo que sobra es talento. Es verdad. Pero Montserrat, y le cambia la suerte a una sociedad. Mi padre, mire, yo tengo que recordar mis recuerdos de infancia. Cuando quiso hacer una comunidad que lo fuera de veras, una comunidad campesina, ¿qué hacía? Daba películas los sábados por la noche. Y deporte al mediodía. Sí, señor. El Deportivo Arabia. Y era todo el mundo viendo jugar al Deportivo Arabia, que entrenaba todos los días. Y esos jóvenes campesinos tenían una razón distinta para vivir. Y la competencia con los equipos que les traían de Manizales. La sana competencia. Y se hacían amigos. Y se hacían compañeros. Ah, y el valor del deporte. Lo primero que acabaron, aquí había unos juegos intercolegiados magníficos. Se acabaron los juegos en el colegiado. Se acabaron las competencias. Porque en los colegios desapareció el deporte. Y las cambiaron por las pandillas. Ah, desde luego. Claro, porque los muchachos ya no andan con un balón de fútbol, sino con un puñal. Así es. Sí, porque hablemos claro. En el maletíncito cargan una navaja, un puñal o un revólver. Si usted le da a un muchacho la oportunidad de ser deportista. Y un estímulo para ser deportista. Y le da su camiseta. Y le da el gusto de competir con los demás. Usted tiene un muchacho sano. Tiene un muchacho equilibrado. Tiene un muchacho alegre y feliz. Si usted le niega todo eso, tiene el pandillero. Usted verá. Usted escoja. Mente sana en cuerpo sano. Sí, señor. Men sana en cuerpo sano. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar. Yo creo que este es un problema como de los chistes. Espero que el Consejo Electoral ponga control a las encuestas, dice el sátrapa bolivariano. Sí, que le ponga control porque le va muy mal, porque le va muy mal. Vea, 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 no me vaya ahora. No, 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 usted es muy despota, perdóneme, pero eso, eso no es normal en un Estado democrático. No, no, por favor. Santiago, Santiago me quitó la palabra porque le va muy mal, quiere que las controle, pues porque le va muy mal. Santiago, bueno, Santiago José tiene razón. Sí, pero es que esto, doctor Londoño, esto no se ve ni en Zimbabue, pues. Sí, 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 sí. Pero, pero así es, no se ve ni en Zimbabue, pero cómo es posible que salga el presidente del gobierno, Juan Manuel Santos, no solo a criticar las encuestas, sino a decir que hay que controlarlas, porque esa fue la palabra que usó. Y a los dos días salga el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, eso, a decir que sí, que van a controlar las encuestas, pero ¿qué es eso? Yo escuché, yo escuché esa grabación, yo dije, esta la van a botar ya, porque como ya lo tienen arreglado, entonces ya después la borran. Y ya escuché, gracias a Indalesio Castellanos, por la mañanita, pues a las cuatro de la mañana del sábado, porque como ustedes bien lo saben, yo no duermo, ni dejo de dormir, entonces, obviamente, me oí eso y esta perla la guardo para el lunes, porque esto sí no lo podemos dejar escapar. Y Monserrado hoy nos abrió la noticia con eso, doctor Londoño, y usted obviamente no la complementó diciendo que eso era ya, eso está en la Constitución, eso está prohibido. Ahora, hay un tema que tenemos que mirar, el doctor Londoño lo ha dicho acá, o lo hemos dicho todos aquí al aire, y es que están haciendo unas encuestas sobre la paz o no paz, o sobre los acuerdos o no acuerdos, y todavía no conocemos la pregunta. Por eso es que nosotros decimos que muchos vamos a apoyar el no, es para tratar de ponerle un freno a esto que está pasando en Colombia, pero, doctor Londoño, no tenemos la menor idea de qué es lo que va a preguntar el gobierno. La corte ya le dijo cómo tenía que ser la pregunta, y el gobierno se le está, perdóneme la expresión, que están burlando a la Corte Constitucional. Sí, pues, ave María, merecen de parte de la burla. Ese es un debate, ese es un debate que no... Eso es como los tres lados, el primero el Ejecutivo, el otro el Legislativo y el otro el Judicial, ahí están los tres. Bueno. William, efectivamente, efectivamente las cosas terminan así. Se les está olvidando lo que es una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta, perdónenme para los que sean tan ignorantes como Juan Manuel Santos y los del Consejo Nacional Electoral, no es que una persona dice, voy a llamar, voy a llamar 200 a ver qué me dicen. Una encuesta es un principio de estadística matemática. A través de un muestreo, yo logro sacar una verdad final. Y por eso se hacen encuestas para todo. Los grandes industriales y los grandes comerciantes hacen encuestas para saber cuál es la opinión de los consumidores. Y no le preguntan a todos. No. Sacan una muestra determinada a través de la estadística matemática. A través de la estadística matemática, yo determino a cuántas personas les tengo que preguntar. Escogidas de cuál manera para tener un resultado que me dé un margen de confiabilidad suficiente. Un 2 o un 3% de error. Ahí está el margen de error de una encuesta. Ese es un proceso matemático. Luego el Consejo Nacional Electoral y Juan Manuel Santos están peleados con matemática. Porque la matemática los desfavorece. Una encuesta bien hecha. William, queridos compañeros de la mesa, queridos oyentes, es un problema matemático. Pelear con las matemáticas es tener una pelea perdida. Es que yo me rebelo contra las encuestas. Claro, si el encuestador es un tramposo y es un amañao y es un sinvergüenza, pues puede decir cualquier cosa con las encuestas. Si el encuestador es riguroso científicamente, la encuesta dice qué es lo que la gente está pensando. Y por eso, ¿qué es lo que le duele a Juan Manuel Santos? Ah, pregunta si las FARC deben venir al Congreso. ¿Qué le dice la gente? El 90% le dice que no. Y entonces eso le parece terrible y que confunde a la gente. Además, eso ha sido una constante en todas las encuestas. Por eso, Monserrat, por eso. Ha sido la respuesta en todas. Por eso, Monserrat. Y le pregunta, ¿les debo dar impunidad y que no vengan a la cárcel? Entonces, cerca de otro 90, el 80, y no sé cuántos dicen, no señor, cárcel para todos. Y entonces eso le parece que confunde. ¿Les debo dejar las armas en la mano? No, señor, no acepto bandidos con armas en la mano. No lo acepto. Entonces, está peleado con las encuestas. Está peleado con la matemática. Es decir, está peleado con la opinión pública. Pero además es el presidente que su uso del lenguaje es paupérrimo. Porque es que, ¿cómo sale a decir que el Consejo Nacional Electoral ponga control a las encuestas, doctor? Es que ni siquiera se sabe expresar. Lo más grave es que al día siguiente el Consejo Nacional Electoral salió a anunciar controles. Está claro, pero es que estamos en un régimen. No, no, el Consejo Nacional Electoral salió a poner, a poner controles. Si le dijeron, sí, señor presidente, como usted diga. Ponga, ponga, ponga. Bueno. Ponga controles. Ponga controles. Es decir, no le pregunte a la gente qué opina. Que la gente no diga. Que la gente se calle. A los encuestadores les van a poner controles. Es decir, les van a decir, no pregunten. No hagan preguntas sobre esto, sobre aquello que yo me reservo el derecho a preguntar. Eso es censura. Censura de la peor laya. La que está prohibida en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Juan Manuel Santos, si se la leyó, se alcanzó a llegar por ahí al artículo segundo y se aburrió. Y por eso no se ha leído el 20. Lea el artículo 20. No habrá censura. No más. Tres palabras. Eso está dicho todo. Y la quieren imponer. Y se la quieren imponer a los que hacen estadística matemática. Porque uno dijera, no, es que los medios de opinión, los columnistas, están torciendo la opinión de la gente. Y están haciendo estimaciones de carácter filosófico, político, inconvenientes. Bueno, estamos en el terreno de la discusión. Pero con matemáticos. Con los matemáticos. Con los que hacen muestreos adecuados para saber qué está pensando la gente. Ah, por Dios. Y la mejor forma, doctor, la mejor forma de alguna manera vigilar eso es la misma opinión pública con medios de comunicación realmente libres. Donde uno pueda, como hemos hecho aquí muchas veces, cuestionar la ficha técnica, etcétera, etcétera. Pero con controles desde el Estado, no. A este gobierno le gusta mucho eso, ¿no, doctor? Le encanta que el Estado esté en todo. El tema del orden público, del desorden público, pues obviamente nos tiene copados a todos. Entonces tenemos paro cívico en el Chocó. El Paujil, el Paujil es un municipio del Caquetá, cerca del Doncello, por la montañita. Allá también está paralizado todo. Allá en el departamento Caquetánea, como pretendía el señor Manuel Marulanda. El Putumayo está en las mismas, ya van para dos meses paralizados. Y Sarabón va ni a hablar. Cuatro explosiones el viernes en la noche, obviamente de eso no se volverá. Si no estoy mal, se afectó el aeropuerto de Saravena. Y el orden público está desbordado. El desorden público está desbordado. Hay una de las preocupaciones, William, es una de las mayores preocupaciones entre los colombianos. Cuando hacen encuestas de opinión es curioso, porque en medio de todo este posconflicto que dicen que hay, que yo no veo, pregunta por el tema de la seguridad y la gente lo que siente es una gran inseguridad en las ciudades y en los pueblos también. Bueno, William, hay un tema que a mí me tiene entre indignado, confundido y repugnado. El tema del cartel de los cuadernos. Ah, sí, señor. Porque es que, William, ¿de qué se trata? Esto es una práctica restrictiva a la competencia. Como resultado de la competencia, la gente tiene que tratar de vender más barato para cautivar al público y darle mejor calidad. Entonces, ¿qué es una práctica restrictiva de la competencia? Un oligopolio, un monopolio donde el productor se impone ante el consumidor y le vende lo que le da la gana, el precio que le da la gana. Entonces, ¿dónde hay libre competencia? El que gana siempre es el consumidor. Entonces, aquí se unen unas superpotencias. Kimberly, Scribe y Carvajal y compañía. Para reunirse, ponerse de acuerdo, dicen que conocerse y ponerse de acuerdo en el precio que deben tener los cuadernos para que a ellos les resulte rentable. Porque si se ponen a competir, los tienen que vender más baratos. Entonces, suben artificialmente los precios de los cuadernos, haciéndole trampa a quienes, por Dios. Es que estoy pensando en los niñitos que todo lo que necesitan es un cuadernito para ir a la escuela. Un cuadernito y dos cuadernitos para poder hacer sus tareas, sus planas, para aprender a escribir, para aprender a dibujar. Es con la suerte de los niños con las que están jugando, empresas de este nivel. Sus planas. Por favor, por favor. No, no. Eso es. Esperamos. Esperamos que haya las explicaciones condignas. Porque este sí es un caso sencillamente dramático. A mí, pues, el tema de Carvajal y los famosos contratos de Carvajal con la registraduría del Estado Civil, de Carvajal y de Thomas Gregg & Sons, ya me tenían suficientemente perplejo, ¿no? Porque todos los contratos con la registraduría se los gana Thomas Gregg & Sons. ¿Qué hay ahí? ¿Soborno a funcionarios de la registraduría? ¿O hay algo más que eso? ¿O hay un interés para el manejo político de los mecanismos que dependen de Thomas Gregg & Sons y de Carvajal, que es el único que gana alguna otra cosita? Los demás competidores. Para las elecciones pasadas yo estuve hablando con unos competidores de ellos que habían sido también competidores en el ICFES y competidores en otras justas del Estado en la que siempre salían perdedores y decían, con pruebas en la mano, de que lo eran por malas artes. Pero, ¿qué tal esto ahora? Carvajal sorprendida haciendo cartel para venderle a los niños de Colombia los cuadernitos más caros. Increíble. ¿Cómo les parece, compañeros, doctor Londoño? 5.500 hombres de la Fuerza Pública se acogerían a la justicia transicional, dice el sargento García, más conocido como el ministro de Justicia, de Defensa. ¿A dónde vamos? Bueno, eso fue lo que hablamos con el general Bedoya Pizarro, porque eso es declarar que las fuerzas militares de Colombia son las fuerzas militares de bandidos. Si tiene 5.500 delincuentes haciendo cola para ir a que les perdonen los jueces de paz que están construyendo en La Habana, entre Santiago Fulano, el español ese arribista que llegó aquí a hacer América, y Álvaro Leiva y los demás bandidos que están en La Habana. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Yo creo que eso es producto, William, del gran temor que han logrado infundir en las fuerzas militares, entre otros, Sergio Jaramillo. Leyendo el libro del coronel Mejía, doctor Londoño, uno se da cuenta de cómo han tramado una telaraña de cosas absurdas para que hoy por hoy haya muchos militares muertos del susto y sintiendo que lo que hicieron dentro del marco de la Constitución y la ley no es tal y que entonces lo mejor es reconocer que son unos delincuentes. Eso es lo peor que cualquier Estado de derecho le puede hacer a sus fuerzas militares, doctor Londoño. Pero cómo no van a estar muertos de miedo. Sí, a ver, yo tengo una cifra aquí que me parece impresionante. 5.749 militares son investigados por la Fiscalía. Por favor, no. Entonces ya todos están corriendo para la justicia de paz para que les perdone y los deje ir para su casa. Porque si no, lo que les esperan son 30 años de cárcel. Yo recuerdo mucho, lo seguí muy de cerca y estudié a fondo el tema, de un, pues era comandante del batallón de Cali, ¿cómo se llama? El batallón Pichinche. Y le llegaron unos ciudadanos caleños aterrorizados diciendo, mire, aquí arriba en los farallones hay un grupo de bandidos guerrilleros que nos están haciendo la vida imposible y están metidos en unas minas de carbón y desde ahí salen y cometen toda clase de fechorías. Y esa denuncia se la pusieron una y otra vez, gentes muy respetables de Cali. Y entonces el oficial resolvió dar la orden de que un grupo bien entrenado y bien dispuesto de soldados salieran a ver qué era lo que pasaba. Y les decían cuándo salían y dónde estaban y en qué sitio se metían, en qué guarida se metían y allá fueron a buscarlos. Les intimaron rendición. Los bandidos contestaron con fuego. Y el ejército abrió fuego. Y mató tres o cuatro bandidos de esos. El oficial del que le estoy hablando estaba desde Cali dando instrucciones. Él no pensó que fuera asunto suyo salir allá a mirar qué era lo que pasaba y cómo se desenvolvía la operación. Que terminó, William, y terminó en una cosa, en una prueba que es la probacia probatísima. Y es que se tranquilizó la zona. Murieron esos bandidos, fueron dados de baja. No sé si hubo alguno que alcanzó a rendirse. Pero eran unos pocos, eran cuatro o cinco bandidos. Los bandidos, pues, la región volvió a estar tranquila. La gente volvió a vivir en paz. Y entonces, tiempo después, iniciaron un proceso contra los militares. Que porque se trataba de gente muy honesta a la que habían ido allá a acribillar. Sabe qué condena tiene el oficial que dio la orden desde el batallón Pichincha. Y que ordenó, pues, dispuso que salieran sus hombres a controlar a estos bandidos. Doctor, ¿cuál es la misión? 30 años de prisión. Entonces, dígame, si ese oficial, a quien le acabaron, tenía unos hijos chiquitos. Yo conocí a su mujer, una mujer encantadora. Y unos niñitos. Y perdieron a su papá para siempre. Por cumplir su deber. Por cumplir su deber. Por darle la paz a gente de toda esa región que no la tenía por cuenta de cuatro o cinco bandidos. Y entonces, 30 años de cárcel. Entonces, dígame, si no están haciendo cola para ir allá a justicia y paz. Ahora, el presidente Uribe está presentando una fórmula perfectamente legítima. Que es un sustituto de la justicia penal militar con la que acabaron en Colombia. Para suprimirla y para poner en su lugar a los militares de Colombia en las garras y en las fauces de los fiscales y de los jueces de izquierda. ¿Esa es la verdad? Sí. Esa es la verdad. Por eso, por eso es, Menester, recomendar hoy, más que nunca, el libro de don Plinio Apuleyo Mendoza. ¿Cárcel o exilio? Exactamente. Ahí está la radiografía de todo el dolor, de toda esa calle de la amargura que están viviendo todos estos hombres de honor. Como le está pasando a Alfonso Plaza Vega en este momento, cuando le están montando otra emboscada moral desde la revista oficial del régimen. Oiga, es que son incansables. Mire, William, dicen los oyentes en el chat, ya que hablamos de, estaban hablando de deportes y de denuncias. Dice, pregunta a este oyente Carrara cuál es el deporte nacional y responde otro oyente que firma como uribista, atacar y acusar a Uribe. Dice él, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El deporte nacional parece que es ese. Perseguir al ejército, perseguir a los uribistas, eso es lo que muchos oyentes ven en el chat. Sí. Bueno, William. Señor. Se atascaron los procesos de paz otra vez y se atascaron donde se debían atascar. Es que toda esta orden de la censura a los medios y a los encuestadores es por la respuesta que la gente da a la impunidad para las FARC y por la respuesta que la gente da a las famosas zonas de concentración que nosotros llamamos zonas de tolerancia. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que le monten a uno una zona de esas en la región donde vive, en la región donde trabaja, donde tiene su finca. Dice, pero ¿cómo así? Si estuvimos en manos de ellos, si acabaron el campo colombiano, logramos reconquistarlo gracias al ejército y gracias a la policía y ahora nos los van a traer otra vez. Entonces, William, tenemos que preguntar porque hay una invitada muy especial que nos va a hablar de estas zonas de concentración o de ubicación o de normalización que nosotros llamamos zonas de tolerancia en el oriente colombiano. Estaremos con la senadora del Centro Democrático Nora Tobar Rey. Ah, qué bueno. En un minuto, si le parece. Muy bueno que venga la doctora Nora Tobar Rey porque es bueno sacudir esto por donde es. Pero a mí sí me gustaría que usaran una sola palabra para definir esas zonas, ¿no? Porque hay mil palabras, ¿no? De tolerancia. De tolerancia. De tolerancia. De tolerancia. Ahora es tolerancia ya. Vean, Montse, vean, váyase pasar a mí, me pregunte por toriles y verás lo que es zona de tolerancia. Y que el ministro debe saber. La avanzada. La avanzada de manzales. Sí, 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 tico, tico y compañía limitada. Bueno, muy bien. Muy bien. En un minuto la senadora Nora Tobar Rey del Centro Democrático estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablamos. ¡A lo oído!